Bonito suena el norteño acompañando el corrido Relataré la tragedia de quien fuera buen amigo A quien mucho se le extraña, él fue Anastasio Hermosillo Hombre muy trabajador, de un modo muy agradable Por las varas Nayarit, dejó recuerdos muy grandes Su familia lo recuerda, jamás podrán olvidarle No era rico, no era pobre, pero sí muy bondadoso Ayudaba a quien podía, era un hombre generoso Dios le dio mil amistades, por su corazón de oro Su negocio fue la causa, de que perdiera la vida Por no pagarle una cuenta, por un tiro lo asesinan Veintisiete de noviembre, el ochenta y dos corría Bonito fue su cepelio, lo acompañó el pueblo entero Amigos que lo apreciaban, asistieron al entierro A darle la despedida, en su viaje hasta el eterno Vuela, vuela palomita, parate en aquel portillo Avísale a todo el pueblo, que aquí llevas un corrido Con cariño y con respeto, para Anastasio Hermosillo Con cariño y con respeto, para Anastasio Hermosillo